¡Hola, hola, hola, buenas noches! Dicen que soy de la cosa, que de donde te hables vengo Y que soy solo una vieja y que no tengo derecho De buscar un lugarcito Y que solo de por eso Me llevo de conformarme De que Dios me dio la vida Y que me haga tu marido Para estar de mantenida Pero yo voy a callar Esas cositas ardidas No sé por qué cuando vengo Y por qué vengo no puedo Vengo haciendo carretera Yo no ocupo sus terrenos Y todos los que me humillaron Y ya me darán respeto ¡Gracias! Y dicen que las mujeres solo sirven para la casa Para cuidar a los niños Pero a ellos ¿Qué les pasa cuando abandonan sus hijos? Y se olvidan de la crianza Y se olvidan de la crianza Y se olvidan de la crianza Y luego andan batallando No más porque no vengo Y porque vengo yo puedo Tengo haciendo carretera, yo no cubro sus terrenos, todos los que me humillaron, un día me darán respeto.